...para presentar en este momento, el abarcazón de César Vallejo, ¡Abandonó! Esta se llama... ...que nos vengan a Saori... ...Saropa de Chacal... ...como grisex... ...se casan... ...la gente paraíste, la gente de Pamplona... ...Mono... ...Mamplona... ...Abandonado... ...hoy me dicen... ...regrípate, campanes tú al marcha... ...vanidosa... ...que te crees... ...mañana tendré dinero y te buscaré... ...llorando... ...y tú se lo le dirás... ...llorando este amor... ...dejará... ...deberme si te haré... ...boilarte el jamás... ...comenzón Junior... ...comenzón Junior... ...comenzón Junior... ...de Pamplona... ...para Fidelis, amor... ...la primera... ...caída, caída... ...comenzón Junior... ...de Pamplona, señores... ...para Saori... ...Mamilia Ramón... ...Pulgarazo... ...Muñor Léna... ...Buena Chely... ...buenas Carmen... ...en el Cune Norte... ...Bendiciones de reina hermosa... ...Mamilia Ramón... ...Mamilia Lum... ...Mamilia Lum... Abandonado, hoy me dicen Recrípate capaz tú al bañar Vanillosa, ¿qué te crees? Mañana te daré dinero y te buscaré Llorando tus errores, mira Llorando ese amor Dejará de beberme si te lo puede abrir Voy a olvidarte jamás Chacal, Toma Ulises Y Rosita Chacal Gracias, gracias Quiro y su mujer Quiro Frey Se casan Los celebra con Margotones Quiero saber señores ¿Dónde está la mancha más aleble? La maldita para arriba, 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 puentecita Dios mío, puentecita Dios mío Salud Que es lo que veo señores Para Karina Azulca Para Martín Diana Vargas Con Marino Con Marino California California Chacal Salud Chacal Cabezón San Marbalita Ya se marchó Ya se marchó Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para ti Si un amo se va Otro amo le espera Mejor para ti Mejor para mí Siempre llorando Siempre llorando El casador Siempre sufriendo El sol de él Siempre gozando El sol de él Suena la cumbia Para Saori Seguridad 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 Parlante número uno Seguridad Seguridad Ahí sí Todos los parlantes Si se calman Seguridad Juego de manos Juego de villanos Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para ti Si un amo se va Otro amo le espera Mejor para ti Mejor para mí Siempre llorando El casador Siempre gozando El sol de él Siempre llorando El casador Siempre gozando El sol de él Cabezón 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 Llegar Suena Se blockade Junior Trabajo La Primera Rey Bueno Buenos días Antes de la primera Vela en el cielo